¿Sabes? Tú por perro te lo buscaste, pues. Te encerraron. Por perro te lo buscaste. Ahí está. Tú por perro te lo buscaste. Sí, estoy, 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 estoy. Soy yo, alguien, yo, madre. Tengo que irnos a salvar ya la gente. y que se bailando, no. ¡No se pone, mamá! No, no. Tengo fiee. Espada, hermano, espada, hermano. Soy yo, alguien, yo, madre. Tengo que irnos a salvar ya la gente. ¡Tengo fiel!